Hola, ¿cómo te llamas? O sea, ¿tú eres el de la voz del sonido? ¡Ah, chinga, chinga! Hola, ¿cómo te llamas? ¡Quío Vagaona! O sea, ¿tú eres el de la voz del sonido? ¡Sinón! ¡Ups! ¡Vamos a bailar! ¡Sosideros del barrio! ¡Esta noche! ¡Próximo viernes! ¡Ahí está en el secundario, Coctemo! ¡Sosideros del barrio! ¡Vamos a bailar! ¡Sosideros del barrio! ¡Ya voy a la licor! ¡Porque me gusta salir! ¡Porque estamos español! ¡Vamos a bailar, dice! ¡Soy yo por ti! ¡Ya estamos en la recta final! ¡Ya casi a punto de irnos! ¡Y la gente sigue bailando! ¡Sigue disfrutando esta noche! ¡Aquí salí con las... ¡Segra la guaya! ¡Y aunque no seas tan guapo! ¡Y aunque no seas tan cool! ¡Venga ese sabor! ¡No tengas barro! ¡Yo te oigo piru! ¡Y aunque no seas tan guapo! ¡Un DJ con... ¡Vamos a bailar! ¡Sosideros del barrio! ¡Jole grupo los de acá! ¡Yo del barrio! ¡Que así eres tú! Esta noche en San Nicolás... ...en Caracolla! Voy para saludar al panquecito... ...alguro en los Ángeles, Califordia... ...y para mi cuyado al güey... ...allá en Chiapas... ...o costingo en Chiapas... ...todo la familia Herrera... ...Bertones... Vamos a bailar Vamos a bailar, dice Te voy a dar mi con Porque me gustas a mí Son dinero del barrio Estadón se confía Te voy a dar mi con Invítame a salir Porque no tengo yo Planes para el próximo Ya casi estamos en la recta final No quisiéramos irnos Aunque no seas tan guapo La gente sigue bailando Y aunque no seas tan guapo La gente sigue gozando Aunque no tengas valor Esta noche Yo te oigo Tengo pirús Y aunque no seas tan guapo Un DJ poco cool Solidero del barrio Solidero del barrio Yo sé que así eres tú Solidero del barrio Solidero del barrio Otro cachito Para los que siguen bailando Y aunque no seas tan guapo Lo que siguen bailando Y aunque no seas tan guapo Y aunque no seas tan guapo jaleo del barrio uvan Juan sea assets Y aunque no seas tan guapo Y aunque no seas tan guapo Un DJ Coco Cool Solidero del barrio Solidero del barrio Esta noche Si te hace eres tú La 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 la